Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Largas filas se forman en las inmediaciones de los diferentes centros de compromiso ambiental en la entidad a unos días de que concluye el mes de mayo y con ello, el plazo para verificar las unidades con placas de terminación 7 y 8. En un recorrido realizado por Tribuna Comunicación pudimos constatar que los autos forman hileras que se extienden hasta por dos calles, esperando cerca de 45 minutos para poder cumplir con este trámite. Una vez al interior del verificentro, el proceso no demora más de 20 minutos. Sistema Informativo Tribuna Liliana, Tacpanécatl Suárez.